Bueno, ahora trata de imaginar el infinito, el universo, millones y millones de gigantescas estrellas, de planetas flotando en el vacío, casi todos solos, muertos. Es que es sobrecogedor pensar en la infinitud del cosmos. Bueno, pero imagínate que solo hay un mundo entre todos ellos, donde se dio el milagro de la vida, donde también hay millones y millones de seres humanos, como tú y como yo, que estamos aquí. ¿Quién sabe por qué razón? Pero aquí estamos, cada uno con sus pequeños problemas, que obviamente resultan insignificantes ante el infinito. Y hay algunos de estos seres, a los que además se les ha concedido el maravilloso milagro del amor. En este caso, Carmen, ¿cuál es la fecha que me ha hecho? Las circunstancias, si se nos concedió ese don, el del amor, si somos únicos por eso, ¿vale la pena desperdiciarlo? No, por supuesto que no. Yo no quiero desperdiciarlo. No quiero desperdiciar nuestro amor, ni quiero desperdiciar un solo instante de los que la vida nos ha dado para estar juntos, amándonos. Gonzalo, tú eres tú eres tú eres la fuente de mi ilusión, de mi esperanza. Tu amor es lo que guía mi vida. Sin ti no soy nada. Gracias por esta noche. Gracias por perdonarme. Gracias a ti, Carmen. Gracias a ti, Carmen. ¿Café? Sí, claro. ¿Desayuno? ¿Por qué estás vestida así y no traes el uniforme? Este, lo que pasa es que pedí permiso en la escuela, mamá. Me faltan hacer todavía muchas cosas. Y no vas a tener problemas por faltar. No creo, mamá. ¿Segura? ¿Segura? ¿Cómo les fue? Bien. Pues nos amaneció. Pues muy bien, qué bueno que se divierta. Oye, ¿qué qué? Está ahí, acabando de desayunar. Hola, mi amor. Hola, mamá. ¿Quieres que yo la lleve a la escuela? No, no, yo la llevo. Hola. Hola, licenciada. ¿A dónde fueron? Fuimos a un teatro. ¿A esta hora? Sí, bueno, es que la hora era muy larga. Váyanse, si no van a llegar tarde. Que Dios te acompañe, mi amor. Estudias muy bonito. Sí. No quiero quejas. Adiós, hija. Adiós, mamá. ¿No te ayudan alguna vez? ¿Ahora, licenciada? Este, no, estoy bien, mami. Segura. No te preocupes. Bueno. Hola, mi amor. Hola, Francisco. Hola. ¿Qué tienes, hijo? ¿Por qué estás tan triste? ¿Te sientes mal? No. Entonces, dime. No, tengo sueño. No dormiste bien. ¿Café? Sí. Pues nosotros no dormimos nada. Muchas gracias. ¿Qué tal les fue? Ay, fue hermoso, hijo. Realmente. Sergio. Hola, ma. ¿Qué? ¿Ese milagro? Saluda. Hola, Francisco. Hola, señor Gonzalo. Hola, Sergio. Vengo. ¿Has visto mi sudadera negra que creo que se quedó aquí? ¿Por qué? Se murió la mamá de Camilo. ¿Qué? Pero, ¿cómo? ¿Qué pasó? Pues, la verdad, no sé. No me quiso decir. Nada más me pidió, por favor, que lo acompañara al panteón a enterrarle. Eso es todo. Ay, mi amor. Me da mucha pena. ¿Te ayudo a buscar tu ropa negra? No, no, no está. Debe de haber algo por ahí, nada más me estocó. En tu closet, hijo. Hay un saco, hay una sudadera, hay pantalones, hay todo. Sí, cualquier cosa. ¿Dónde está el panteón jardín? Está por Avenida Toluca o Desierto de los Leones. Mi amor, ¿te sirvo un café? ¿Para que te ayudes algo? Sí, sí, sírvemelo, si quieres. Qué pena. Ahora sí se queda completamente solo. Sergio es el único amigo que Camilo tiene en la vida. No, no, no. Manuel.